El diputado Héctor Mauricio Ramírez Conichi presentó una iniciativa que propone reformar el artículo 10 de la Constitución Política del Estado para reconocer la lengua de señas mexicana en la Constitución de San Luis. La comunidad de sordos mexicana puede y debe usar todas estas normas y legislaciones para defenderse y coaccionar al Estado mexicano a respetar su derecho a la educación bilingüe. Se trata de un acto de dignificación a un grupo que históricamente no ha sido debidamente atendido en sus derechos. Si bien el artículo 14 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que fue aprobado en el 2011, ya reconoce la lengua de señas mexicanas como una lengua nacional, ahora desde esta soberanía nos corresponde reforzar que esta equiparación constitucional se haga valer para dar el lugar que le corresponde a la lengua de señas mexicanas y sobre todo a las personas sordas señantes en general en el sistema educativo nacional.